La resistencia, podemos ver si hacemos acá un desgramado vectorial, fíjense, esta sería la corriente que circula por la carga, y podemos ver una composición de esa corriente más la corriente que circula por las ramas en paralelo. ¿Cuánto más cerca va a estar nuestra corriente medida de la corriente que circula por la carga? Y mientras menor sea este vector.